la expedición de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Protección y Bienestar Animal, entre otros temas que cobran relevancia y son en beneficio de los quintanarroenses y de su medio ambiente. De igual manera, con el firme compromiso de trabajar en los temas de relevancia durante toda la legislatura, se aprobó el desechamiento del rezago legislativo de ocho comisiones respecto a iniciativas de ley o decreto que sin duda habla del compromiso de las y los diputados de esta decimoquinta legislatura por atender los asuntos que fueron turnados a las comisiones que presiden. Quiero agradecer a ustedes, compañeras y compañeros diputados, por la responsabilidad en la atención de los asuntos que se aprobaron y su compromiso por hacerle a su Estado una mejor entidad para nuestros hijos y las futuras generaciones. Diputada Secretaria, se debe de continuar con el siguiente punto del orden del día, haciendo de su conocimiento al pleno legislativo que se recibió la comunicación del siguiente oficio, diputada Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la mesa directiva del segundo periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la honorable decimoquinta legislatura. Debido a que se requiere un mayor análisis de la iniciativa y decreto por el que se adicionan las fracciones 19 y 20 del artículo 3 de la Ley de Asistencia Social para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y no se han logrado los acuerdos necesarios para permitir arribar en un dictamen, los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud, Asistencia Social y de Punto Legislativo y Técnica Parlamentaria tienen a bien solicitar a este honorable cuerpo liberativo el no atender el asunto en este segundo periodo ordinado de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. El tema de referencia, el cual estaba contemplado en la convocatoria respectiva. En mérito de lo anterior, los integrantes de las Comisiones de Salud, Asistencia Social y de Punto Legislativo y Técnica Parlamentaria, reemitimos la presente solicitud a efecto de ser puesta a consideración del pleno de esta decimoquinta legislatura. Sin otro particular, le reglamos nuestra distinguida consideración. La comisión sale Comisiones Constituyentes de 1974 a los 26 días del mes de junio del año 2019. Firman los integrantes de ambas comisiones. Este punto que se había establecido tocar, se ha separado de este periodo de sesionario para poder seguir con su análisis y en un futuro poder tomar la mejor disposición. Y en particular, agradezco a la diputada Sonia López Cardiel que haya tenido la sensibilidad para reservar y seguir el análisis de estas modificaciones a la Ley de Asistencia Social del Estado de Quintana Roo.